El equipo de gobierno ha hecho balance del año en el tradicional desayuno con la prensa. El alcalde de la ciudad ha hablado de un 2022 muy positivo, en el que se han resucitado proyectos como Valcárcel o el Cerro del Moro con dos carnavales y la consolidación de las LGP. Un año intenso, un año emocionante, un año bonito, un año para seguir aprendiendo también y un año que creo que es la antesala de lo que está por venir, que estoy absolutamente convencido de que será mucho mejor de lo que hay. Quedan cosas por hacer, evidentemente, pero nuestro programa político no es el típico programa que se guarda en un cajón cuando pasan las elecciones, sino para nosotros una guía, una hoja de ruta y el trabajo que tienen mis concejales y concejales precisamente es desarrollar el capítulo que le toca a cada uno en el nivel de las delegaciones que le han sido atribuidas. Por tanto, yo creo que es un nivel de ejecución bastante alto. González ha señalado logros como la construcción de vivienda pública, la puesta por el empleo y la reducción de la deuda. En este sentido, la oposición ha criticado la falta de proyecto de ciudad, el PSOE ha recriminado la falta de mantenimiento y la carencia de inversiones reales. No hay ninguna regla escrita que impida que por tratarse de un año electoral no se puedan hacer unos presupuestos. No debemos caer en ese conformismo. El tener unos nuevos presupuestos es actualizar las cuentas, es dar a la ciudad la posibilidad de tener más inversión y esta ciudad no está para perder ningún tren y ninguna oportunidad de inversión. Por su parte, desde Ciudadanos ha insistido en la pérdida de oportunidades como el retraso en el pliego de limpieza y la falta de transporte. Lucrecia Valverde ha hablado de falta de ambición política y de liderazgo. El castillo de cristal que en contra de lo que programaba en su programa ha perjudicado notablemente a la ciudad. Nosotros creemos que los grandes fallos de este equipo de gobierno han sido en primer lugar ese aislamiento y esa pérdida de la oportunidad que podría haber representado el liderar, como le hemos pedido siempre, un proyecto de Bahía. El PP ha anunciado que se ofrecerá un balance exhaustivo en las próximas fechas, pero ha pedido al equipo de gobierno que huya del sectarismo en proyectos como el Congreso de la Lengua. Lo que sí le pedimos en este caso al Ayuntamiento de Cádiz es que trabaje en ese esfuerzo que creo que todos los gaditanos merecemos para poner la ciudad a la altura que se merece. Venimos de proyectos internacionales como el Bicentenario. Nos voy a decir a todos ustedes lo que significó un proyecto como el Bicentenario en la ciudad de Cádiz. Por último, el alcalde de la ciudad ha recordado que es su último balance del año al no presentarse las próximas elecciones como candidato a la alcaldía, pero ha reiterado su compromiso para avanzar en proyectos de calado como el Museo del Carnaval o el Teatro del Parque.